Es muy probable, es muy probable, que el presidente no solamente marque la hoja de ruta, con más cuestiones de fondo que de agenda legislativa, con más cuestiones de la batalla cultural que de agenda legislativa, y con muchas cuestiones que quizás pueden sorprender a más de uno. Mi ley va a hacer denuncias, de acuerdo a la información que tengo, vinculadas con la corrupción reciente, de este pasado que nos dejó el 10 de diciembre. Atención, señoras y señores, a la apertura de sesiones de mi ley, bueno, por supuesto, en cadena nacional, denunciando fuertes cuestiones de la corrupción. De cada tarde, una tarde súper convulsionada. Planteaba esto en la apertura, en el pase. ¿Es un poco esto mi ley contra todos? Son bravos los productores, porque me lo pusieron a Macri del otro lado. Voy a tratar de ir despacio, y contando algunas cuestiones que quizás le llamen poderosamente la atención. Me voy a ir al jueves de la semana pasada. Mauricio Macri, que lo tengo acá, se junta con Ignacio Torres, gobernador de Chubut. Torres le cuenta a Macri y también a Bullrich lo que iba a hacer. Bullrich no lo tomó en serio. Macri sí. Bullrich habló, condenó, hizo un comunicado, con mucho o con pocas firmas, pero hizo un comunicado. Primero quiso hablar de chantaje, después lo cambió. Pero condenó fuertemente a Torres, a quien no le creyó de la amenaza, pero después lo condenó. Mauricio Macri, que se reunió también con Torres, hasta el día de hoy, 4 y 23, 4 y 21 de la tarde, no ha dicho absolutamente nada del tema. No ha condenado a Ignacio Torres, que es un gobernador de los suyos. No dijo nada de un gobernador que se eleva ante la Constitución, o se subleva ante la Constitución. Llamativo el silencio de Macri. Hay especulaciones de todo tipo alrededor de este tema, pero sigo en el jueves y ya voy a volver sobre Macri. El mismo jueves, antes del escándalo de Torres, le renuncia a Patricia Bullrich su segundo, su ministro más político, el viceministro, digamos, pero el más político, García de Luca. Un hombre socio histórico de Emilio Monzó, quien fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, Monzó y Nicolás Mazot son acaso dos de los diputados más apuntados por el gobierno de Javier Milei. De Luca es un hombre de Monzó, o Monzó es un hombre de De Luca. Estaba con Bullrich. Compartió todas las reuniones y por haber por Bullrich. Antes del escándalo de Torres, decide dar un paso al costado. Se va. ¿Por qué se va? Porque no comparte gran parte de la política económica y partidaria de Javier Milei. De Luca se va por eso. Y acá hay algo muy interesante que nos deberíamos de tener un minuto. Es altamente probable, no se va por el escándalo con los gobernadores, se va antes. Renunció mucho antes de eso. Es altamente probable que Mauricio Macri piense igual que De Luca. O que De Luca piense igual que Macri. Esto es lo que creen muchos sectores del gobierno, sobre todo la mesa chica del presidente Javier Milei. Milei habla con Macri, sí. Macri habla con Milei, sí. En el gobierno de Milei, ¿lo quieren a Macri? La respuesta es monosilábica. No. 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 Alguno apuntó el nombre de Federico Angelini, un diputado cercano a Mauricio Macri, pero básicamente cercano a Patricia Bullrich, para que sea el viceministro de seguridad por estas horas. Es un hombre de Santa Fe. Y ayer Bullrich, aquí en este estudio, dijo y marcó números de cómo iba avanzando el tema de la seguridad, sobre todo en Rosario. ¿Será Angelini su viceministro? Es uno de los nombres que surge. Ahora bien, ¿por qué Macri y Cristina acá los ubicaron juntos, los productores? Y me parece súper atinado. ¿Por qué un sector del gobierno cree que ambos forman parte del pasado? Aunque Milei dialogue y necesite de Macri para hacer una fusión partidaria, parlamentaria y electoral. ¿Pero crees que ambos son parte del pasado? Por un montón de cosas. Pero básicamente por la forma de hacer política. Y este hombre que tengo acá, no tiene nada que ver con todo lo que vimos antes. Por eso los gobernadores no lo entienden, no lo digieren, no lo pasan, no lo comprenden. No saben cómo abordarlo. Ninguno de los 23 gobernadores sabe cómo llegarle a Javier Milei. Milei sacudió absolutamente a todos. Patió todo el tablero de la política tradicional. Algunos dirán, che, pero en Argentina hay gente que se está muriendo de hambre. Sí, claro. Chocolate por la noticia, diría yo. ¿Milei va contra todos? Sí, va contra todos. ¿El discurso del viernes va a ser duro? No, va a ser durísimo. Va a hablar por primera vez de noche. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Qué van a hacer los diputados y senadores radicales? Algunos que responden a Lustó, otros que responden a la de Loredo. Los radicales tienen un lío bárbaro. ¿Qué van a hacer? Algunos creen que se van a parar y se van a ir. Otros ya están armando, ¿sí? Para replicar a los tosedores de masa. Personas que molesten o traten de hacerle perder el hilo de la locución al presidente de la nación. O para que se saque, o para que conteste, o para desvirtuar el discurso inicial. El primero, abriendo sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Es muy probable, es muy probable, que el presidente no solamente marque la hoja de ruta. Con más cuestiones de fondo que de agenda legislativa. Con más cuestiones de la batalla cultural que de agenda legislativa. Y con muchas cuestiones que quizás pueden sorprender a más de uno. Mi ley va a hacer denuncias, de acuerdo a la información que tengo, vinculadas con la corrupción reciente. De este pasado que nos dejó el 10 de diciembre. Y acá me quiero detener un minuto. Vos me dirás, Gustavo, acá me quiero detener un minuto. La Argentina que se viene, o esta Argentina creo que se debate entre dos grandes frentes. Que exceden a Cristina, a Macri, a Javier Milei y a los gobernadores. Ah, a Axel Kicillof, que no le mandaba los fondos a Scioli, pero que ahora clama los fondos. Cuando era ministro de Economía, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la gran división que hay en Argentina? La gran grita que hay en Argentina es la que se viene. Es la grita de los que quieren abordar un consenso y los que no. ¿Cuál es el consenso? Argentina debe abrazar un consenso de si la situación de catástrofe, el hambre, uno de cada dos personas que no morfan, que te maten en cada esquina del conurbano. Si eso es producto de un modelo de hacer política que nos llevó a esta destrucción, un modelo de hacer política de más de una década, de probablemente más de dos décadas. Si ese modelo es el que destruyó a la Argentina, o son estos tres meses de Milei. Este es el consenso al cual debemos arribar como argentinos. Si los tres meses de Milei son los que destruyeron a la Argentina, uno será el escenario. Si la inmensa mayoría de los argentinos entienden, comprenden que el modelo de estas últimas dos décadas, o 16 años, o con Macri adentro, destruyó este país, transformó a una Argentina rica en una nación pobre, son los responsables de esta situación de hastío que se vive en Argentina, será otro del escenario. Ese es el gran debate en Argentina. Más allá de haber quien tiene razón con Chubut, o si se van a girar o no los fondos con la provincia de Buenos Aires. El gran debate en Argentina, el gran consenso que nos debemos y nos tenemos que dar es quiénes son los responsables de la catástrofe. Si son los que gobernaron hasta ahora, o es el que está gobernando hace tres meses. Esto dijo hace un ratito nada más el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo, Meleya, en tono con Ignacio Torres. Dijo hace un ratito nada más. Ah, Meleya no viajó a la ciudad de Buenos Aires, ahora me voy a ir con Carla Ricciotti, que está en el Senado, porque hay un riñón de todos los gobernadores patagónicos menos Meleya. ¿Qué dice esto? Vamos a paralizar la producción de petróleo por un día. Es una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia. Quizás Meleya no sabe o desconoce, o se hace el sota, con que la producción está concesionada a empresas que son privadas. Y en virtud de la propiedad privada consagrada en la Constitución Nacional, nadie puede inmiscuirse en la producción de una empresa. Absolutamente nadie. ¿Saben qué quiere hacer Meleya, igual que Torres? Empujar a los gremios para que paren a las empresas. Está absolutamente al borde de la ley, por no decir que es ilegal. Meleya no viajó hoy al Congreso de la Nación para hablar con el resto de los gobernadores. Pero la situación está bastante caldeada. ¿Sí? Carla Ricciotti está en eso. Veíamos ahí lo que comentaba el pelado Trebuch. Y el dato este interesante, ¿no? Generalmente son a la mañana, generalmente son muy tempranos las aperturas de sesiones. Meleya quiere, no solo a través de la cadena nacional, lógicamente, que se hacen las aperturas de sesión, sino que también en el prime time. Meleya, el 9 de la noche, hablando, exponiendo a todos los políticos y a toda la política desde el Congreso. Bueno, va a ser una imagen muy fuerte, ¿no? Acá comentaba el pelado Trebuch con fuertes denuncias en cuanto a la corrupción. Bueno, tiene para ser dulce de leche, Meleya, realmente, con todas las cuestiones que se han descubierto en el último tiempo de corrupción en el Estado y de cómo han malversado los fondos públicos para llenarse los bolsillos. Quizá tiene novedades, quizás hará un resumen de todo lo que se fue descubriendo y que ya sabemos. Estaremos muy atentos a este viernes. Después, esto, atención, ¿no? Diputados que se querrán levantar, que se querrán... Porque, claro, los va a exponer de semejante manera, que los tipos están preparando su contraataque, su protesta, levantarse y irse, me parece un poquito fuerte. Esto de los tocedores, que querrán distraerlo a Milet. Bueno, todo este juego barato y berreta que nos tiene acostumbrado la política argentina, pero que ya se ha demostrado que no les sirve, que no les va a afectar a Milet todo ese sentido. Pero es muy interesante esto y tendremos un discurso realmente histórico. Este viernes tendremos al presidente Javier Milet a partir de las 9 de la noche dando un discurso realmente histórico que sentará las bases del comienzo de la apertura de las sesiones en el Congreso y del comienzo efectivo más fuerte de lo que es un año donde se mandarán seguramente muchas cosas al Congreso, donde habrá un debate fuerte, donde la casta opondrá su resistencia a lo que vaya mandando Milet. Si bien hemos tenido un verano bastante movido, ahora como que comienza fuerte, comienza realmente en marzo, comienza realmente el año en cuanto a lo legislativo y en cuanto a cuestiones más fuertes de la política. Si bien tuvimos ya toda la discusión de la ley de bases, se vendrán cosas muy, pero muy fuertes. Bueno, el comienzo de clases, tendrán los reclamos de Varadel, habrán peleas y conflictos nuevamente en la búsqueda que tendrán en este mes, que es una de las últimas balas que tienen para voltearlo, miren ahí que es el sueño húmedo que tiene el kirchnerismo, y bueno, gran parte de la política también no son los kirchneristas, porque saben que en abril comenzará la recuperación económica y va a ser cada vez más difícil bajarlo, miren, bueno, ayer hablábamos de eso, de este juicio político que buscan hacerle al presidente y de que a medida que va pasando el tiempo se les va a hacer más difícil porque ya todos los números que viene arrastrando el desastre de masa van a ir depurándose y van a comenzar a hacer los números de la gestión de mi ley y va a comenzar la reactivación económica y a verse mejores números, con lo cual es mucho más difícil instalar un clima de golpe de Estado que es el cual quieren instalar los políticos y el que quieren instalar todos estos delincuentes, los cuales van a ser puestos frente a toda la República Argentina, en prime time se va a exponer todo su nivel de corrupción, todo su nivel de delincuencia y mi ley los va a dejar expuestos a todos ellos como a la lacra que son. Así que se viene algo muy, pero muy interesante este viernes, vamos a tener toda la transmisión, por supuesto, de Breakpoint, de lo que es el discurso, estoy gestionando poder hacer la cobertura desde dentro, desde lo que sería el Congreso, veremos, espero que se pueda dar, también hay que ver temas, por ahí puedo entrar, pero no puedo transmitir por la señal, bueno, un montón de cuestiones técnicas que espero poder solucionar para llevarlas a ustedes como siempre, lo que se ven es que es el mejor de todos los contenidos. Por supuesto, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse de nada, de toda esta información que tenemos. A días claves comienza una semana, bueno, estamos en una semana clave y comenzará marzo, que será un mes donde van a intentar de todo, donde van a intentar de todo y Milley tendrá y moverá la primera pieza de ajedrez este viernes en la sesión de apertura del Congreso, donde, bueno, frente a los ojos de todos los argentinos va a exponer a la casta y va a salir con los tapones de punta a dejarlos como lo que son, como los mentirosos, como los hipócritas, como los cínicos que son. Y bueno, con esto que adelanta el pedido de Truc, de fuertes denuncias de corrupción, bueno, mostrando quizás hasta con números, no sé si nombres, pero dejándole bien en claro a los argentinos y a todos los argentinos, porque no va a haber nadie que no esté viendo en pleno prime time todo esto, la corrupción de la política y todo lo que nos han afanado todo este tiempo y todo el sistema vicioso y perverso en el cual estamos metidos todos los argentinos de lo que es la política, porque no es solo la cantidad que se han robado, sino también es el flujo y el mecanismo a través del cual roban y cómo se justifican y cómo te lo venden y cómo después salen a decir, ay no, pero están leyendo contra los derechos y camuflar todo esto en un acto de benefactores sociales cuando en realidad son los delincuentes, son los ladrones, son los chorros y van a quedar expuestos como lo que son. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal, a que des que tú me gustas, que lo compartas con todo el mundo, no te podés perder este viernes la apertura de sesiones de mi ley, espero poder estar, como les decía, con toda la previa desde el Congreso, así que no se pueden perder de nada, suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, yo les iré informando a medida que tenga data de si podré estar o no transmitiendo desde dentro para mostrarles todo, todo lo que vaya pasando, todas las reacciones, todas las caras, toda la previa y bueno, después nos pegaremos a la cadena nacional y al discurso, no es que lo van a ver yo grabando de una esquina, vamos a transmitirles a ustedes toda la calidad que se merecen como están acostumbrados de vez en cuando, a veces les fallo, pero esta vez espero poder llevarles a todos ustedes el mejor de todos los contenidos.